Muy buenas a todos los Senkuns del multiverso Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a un nuevo video más de Sendokai Y nada, el día de hoy os traigo un video bastante exótico Un video, un video que creo que os va a molar a muchos Y creo que muchos, absolutamente nadie Me lo ha pedido, iba a decir, muchos me lo habéis pedido Pero es full mentira, nadie me lo ha pedido Pero bueno, básicamente creo que es un video bastante interesante Ya que es algo que se habló en la Sendokai Academy En los directos de Patreon con los creadores de Sendokai Y creo que sinceramente Hablar del tema os puede interesar a muchos Así que dejad un pedazo de like, compartidlo Para difundir un poco más la noticia por la comunidad de Sendokai Y cada día hacer esta familia mucho más grande Porque estamos a punto de los 30.000 suscriptores Así que como siempre agradeceros el cariño, como siempre Como siempre, como siempre, como siempre Y nada, podemos comenzar con el video Antes de comenzar el video simplemente decirte amigo mío Que tienes mi Instagram en la descripción por si quieres seguirme y tal Hay público bastante seguido Vais a poder saber con anticipación los videos que voy a ir trayendo Y si queréis hablarme por mensaje privado aunque sea Pues ahí está, la verdad de opción Así que nada, síganme en Instagram que lo tenéis abajo en la descripción Y si llegamos a 5.000 seguidores prontico Igual os traigo una sorpresita Así que os dejo con el video Vamos a ver, la cuestión del video ¿Por qué Lon no tiene poderes en Sendokai? ¿Por qué este personaje no tiene sus propios poderes Y solamente se dedica a copiar? Pues bien, como ya sabemos este personaje Se introdujo en la temporada 2 básicamente Y a lo largo de los capítulos A lo largo de las temporadas Se nos fue introduciendo como un personaje un poco más copias, ¿no? Por así decirlo, empezó copiándole los poderes a Zack Hasta entonces solo habíamos visto que había copiado el disparo de Zen Y esto debido a que simplemente había adquirido los poderes de sus compañeros Por hacer las fuerzas dúo, los poderes dúo, la fusión Nerosean, etcétera, etcétera, etcétera Lo cual es bastante extraño porque creo que todos pensamos alguna vez Que tanto Lon o Zack o los demás también podrían hacer todos los poderes de todos los compañeros que tienen básicamente Pero más que nada porque creo que es bastante lógico O sea, si Lon puede, ¿por qué Zack, Fensi, Kiet y Chloe no pueden? Simplemente creo que entre los otros cuatro se respetan bastante Y Lon un poco se la pela, un poco, ¿no? Hay que recordar que Lon realmente hizo el primer disparo de Zen un poco por acto reflejo Y no tanto sino para copiar, así que bueno Pero básicamente la explicación que se nos da desde un primer momento Es que Lon adquiere estos poderes gracias a hacer técnicas combinadas con sus compañeros Adquiere todos los poderes de Kiet, Chloe y Fensi Básicamente haciendo solamente la fusión Nerosean Hemos podido verle usar la visión Yaosen, la onda Geosen, el escudo Koasen Para encerrar a sus compañeros que son de las cosas más sin padres posibles O sea, vamos a ver tío Kiet todo este tiempo pudo inmovilizar a sus rivales y nunca lo usó Y luego Lon en un capítulo aprendiendo a usar literalmente lo usa para pues En verdad no se lo usa contra sus rivales, lo usa para encerrar a sus propios compañeros de equipo Lon cuajado, era al revés Por ahí no era Lon, por ahí no era, por ahí no era Pero básicamente Lon es un personaje que pues está acostumbrado a usar ese tipo de poderes Y copiarlos Pero en la Sendokai Academia hace poco se nos dio una respuesta cortita y al pie de los creadores Y es que Lon en esta tercera temporada va a dejar de lado ese modo de jugar a Sendokai Esa forma de copiar poderes y va a adquirir los propios suyos O básicamente su trama se va a centrar en redimirse un poco En volver a ser un poco ese chico con un poco de cariño Que vimos un pequeño amague de ello con su relación con Chloe Y que aprenderá a usar propios poderes suyos, empezará a manifestarlos No está 100% confirmado que lo vaya a hacer en esta temporada necesariamente Pero el Trader temprano va a acabar manifestando sus propios poderes Y wow, creo que es bastante interesante este tema Porque nunca hemos visto a Lon usar poderes nuevos Y realmente sería una forma bastante épica de volver a ver nuevos poderes, nuevas transformaciones y nuevas cosas Para empezar el primer avance ya es el dragón de Lon que usa en los trailers y teasers de la Sendokai Academy Y que podemos ver que eso es exclusivo suyo Que de momento, de momento no se lo ha copiado a nadie A menos que se lo haya copiado a Kento de la forma más inesperada posible Pero mola que parte de la trama la centren en eso básicamente En hacer que el personaje de Lon en sí aprenda a hacer nuevos poderes Aprenda a controlarse un poco a sí mismo Lo que nos explicaron también es que esa forma de copiar poderes Era un poco esa forma de escudarse de Lon Que debido al odio que tenía y a toda la oscuridad de su interior No ha sido capaz de manifestar Esa fue un poco la explicación que nos dio Freddy Córdoba Así que de alguna manera, tarde o temprano en esta temporada o en la cuarta Lon va a tener que verse obligado a dejar de lado esa oscuridad Y esa maldad que le produce ahora mismo todo el odio hacia Zack sobre todo Porque no creo que Lon odia ni a Ked ni a Fensi ni mucho menos a Chloe Realmente ellos no le han hecho nada Es verdad que en los últimos capítulos señala a Chloe de la forma más épica posible En plan, tu culpa fue Chloe, fue tu fucking culpa Pero luego sin embargo cuando va al cine a cogerle y dice Mi amada, luego los creadores nos explican que va a venir a ayudar a Chloe A salvarla, a avisar sobre una amenaza mayor Así que creo que simplemente odia a Zack Porque obviamente en el Sengate va a tener un enfrentamiento bastante épico contra Zack ¿Y cuál es la manera de que veamos a Lon manifestar esos nuevos poderes Que posiblemente veamos en Sendokai 3? O bien, con la nueva aparición de su padre Que estoy casi al 100% seguro de que su padre volverá a aparecer en Sendokai 3 Dejadme en comentarios si creéis que el padre de Lon podría volver en esta nueva temporada de Sendokai Yo creo que sí Dejaron bastante su trama un poco abierta A lo mejor en Legend of Lon aparece por ahí y lo vemos de nuevo Pero estoy seguro que lo vamos a volver a ver Igual que a Lon un poco adolescente Aunque, Lon, han pasado millones de años En plan, ¿qué se le ha tenido que pasar por la cabeza a Lon todos estos años? En plan, ¿cuántos poderes habrá podido copiar Lon? O sea, estoy seguro que Lon va a tener un repertorio de técnicas copiadas A otros personajes que no hemos visto en Sendokai ¡Qué flipas! Y es curioso, es curioso ¿Cómo llamaréis vosotros a los poderes de Lon? Bueno, sin embargo, en las Black Edition, si no recuerdo mal Hay algún poder que usa, voy a verlo No, mirad En las Black Edition solamente usa el Fuego Shoshen En la Black Edition lo que usa es el Fuego Shoshen Que si recordáis la vimos en un vídeo viendo las Black Edition Que se ve bastante de leyenda este Pero bueno, Kotok Tened en consideración las Black Edition, de verdad Es imposible negar que es bastante curioso el hecho de que Lon no tenga poderes propios De verdad te lo digo Y espero que indaguen bastante en este tema Porque creo que es algo bastante interesante Y que podría complementar bastante al fandom promedio O sea, por Dios ¿Qué guapo estaría ver a Lon usando una especie de Llama, Yao-Shen, ultra épica, super saiyan, Kaioken, full nivel 4? O algo así, tío En plan, molaría mazo Poder reaccionaros más con el fuego Porque le vemos literalmente coger el dibujo de Chloe hacia Zack Y quemarlo con el puño Cosas así, ver cosas de ese palo Molarían bastante en Sendokai 3, honestamente Y ojo, no tiene por qué perder los poderes de sus compañeros No tiene por qué dejar de usar el escudo Koa-Shen La estela Taizen y la visión Yao-Shen Que yo creo que lógicamente los va a dejar de usar Pero hombre, si lo sigo usando También estaría guapo que sus propios compañeros lo usasen también No en plan, los poderes aquí de todo, supongo O sea, me estás diciendo que Fancy es capaz de usar el disparo Zed-Shen Pero no lo usa por respeto a Zack Yo, man, what's up Ah, por favor, Kozok, teniendo en consideración Yo quiero ver a Zack haciendo una estela Taizen Y una estela Taizen así, naranja De verdad, me gustaría que dejaseis todos en comentarios Vuestras teorías sobre qué vamos a ver un poquito de Elón Por qué no tiene poderes Cuál es vuestra conclusión Ya os digo, la explicación es que Elón Durante toda la temporada tiene esa especie de oscuridad Que le impide encontrar su motivación Le impide un poco ser el mismo Y le impide sacar sus propios poderes Porque cada Senkun tiene unos poderes asignados A excepción de cuando haces una fusión o un poder dúo Así que realmente va a estar interesante ver este desarrollo de personaje Y ver en qué se convierte nuestro queridísimo Gran Thorn Entre comillas Porque para mí es el Gran Thorn Sí, pero no Bueno, ya sabéis El lateral del bucle lo tienes por el canal Así que nada También quiero mandar los deberes, ¿vale? En comentarios también quiero ver Quiero ver cómo llamaríais vosotros A un hipotético Poder de Elón Seguramente Elón tenga poderes de delantero A los Zack, ¿vale? No os digo que vaya a hacer un disparo Ni un Fogoso Shen Pero estaría guapo que tuviese algo como La Llama Shoshen O algo así, tío En plan algo bastante guapo El Volcán Jingxen Se me ocurren un montón de cosas Y un montón de movidas Que le pueden pegar a este personaje Hombre, a ver Tiene poderes de dragón O sea, al final Aliento del dragón O algo así ¡Bof! Dios, se me ocurren un montón de cosas Y un montón de fumadas que flipas Espero que Gotok trabaje Que flipas con este personaje Estoy seguro que lo van a hacer de leyenda Sé que no todos estáis de acuerdo Con que Elón se una al equipo así de primeras Yo tampoco lo estoy en cierta manera del todo Creo que el post que nos dejaron De Shendokai Revolution Dejaba un poco más a Elón Como el antagonista de esta temporada entera Que va a ser la tercera temporada Pero ya sabéis que está descartadísimo eso Y sin embargo No sé por qué En esta nueva adaptación Han decidido que Elón Pues bueno Sea un poquito El que se reimiera el grupo Se vuelva a unir Pero no va a ser el villano principal Aunque ya sabéis Con Elón no todo está escrito A lo mejor al final de la temporada Les traiciona ¿Quién sabe? A lo mejor todo es un plan de Elón Para destrozar a Zack Y vengarse Y tener su venganza Porque recordemos que Elón Solo quiere venganza Pero a la vez No es malo en realidad Porque él durante Porque él realmente Lo que hizo al acabar la temporada 2 Es no dejaré que esto vuelva a pasar Crearé un mundo más justo Un mundo sin dolor No tiene por qué haber sido él El que crea el Genesis Oscuro Que por cierto Hablaremos del Genesis Oscuro En un vídeo que lo estoy preparando Así que nada Quiero ver todas vuestras teorías ¿Eh, Guns? Muchas gracias por ver el vídeo Un día más Dentro de poco Seguramente os de una grandísima noticia A los fans de Sendokai Que espero que os guste a todos Como a mí Si sale todo correcto y tal Así que nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias como siempre Por apoyarme Un pedazo de like como siempre Y hasta la próxima Masara Sendokai Getsu Chao, chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao Un saludo de like with you Chau, chao, chao